¡Suscríbete al canal! 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 Como Davidson Sánchez hace no mucho tiempo lo compraron por cerca de 46 millones de euros. Yo creo que el valor de mercado de Jorge Bermúdez en su momento en Boca con Bianchi por lo menos debería rondar los 25 millones de euros. Vamos a pasar ahora a hablar de uno de los futbolistas más grandes que ha tenido el fútbol argentino sin ningún tipo de duda. Un caso muy particular porque jugó casi los 20 años de su carrera todo en un mismo club. Estarán viendo las imágenes, se lo deben imaginar. Y claramente estoy hablando de Ricardo El Bochabocini. Uno de esos enganches que ya no existe hoy en día, un tipo destacado del cual todo el mundo admira. Diego Armando Maradona que es otro de los futbolistas que ahora vamos a estar nombrando. Lo tenía como ídolo de chico. Un futbolista que jugó entre el 72 y el 91 en el independiente. Llegó a jugar más de 700 partidos, 706 para ser precisos, marcando 108 goles. 4 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales. Parte también del Mundial del 86 que Argentina sale campeón. Y a los 20 años quizás fue el mejor momento de su carrera. En un independiente en el cual sale campeón de la Copa Libertadores en el año 74. Él en la temporada juega 47 partidos y marca 18 goles. Imagínense lo que sería un futbolista. Con 20 años campeón de Copa Libertadores y estos números hoy en día. Creo que pagarían una locura. Y para mí quizás me quedó corto. El valor de mercado del Bocha hoy en día sería de 70 millones de euros. Y por último para cerrar obviamente como habrán visto la portada de Gel, la frutilla, el póster para el final. Lo mejor para la última parte del video. Claramente voy a estar hablando de la cotización que yo le daría a Diego Armando Maradona. Hay un spoiler en la miniatura, creo que lo deben haber visto. En el cual dice 250 millones. Y voy a explicar cómo llegué a ese valor. Diego que debuta en Argentino Junior. Pasa a Boca en el año 81 donde solamente lo pagan 1.250.000 euros. Después de Boca lo vende al Barcelona en cerca de 1.200.000 pesetas. Que son algo así de 8 millones de euros. Y después lo compra el Nápoles por 7 millones de euros. Obviamente un equivalente. Para después pasar nuevamente por Newell's, por Boca y retirarse. El momento culmina de la carrera del Diego sin ningún tipo de duda. Es el Mundial 86. Donde era el mejor futbolista del planeta. Y hoy en día considerado sin ningún tipo de duda. En la elite de lo que fueron los mejores futbolistas del mundo. Teniendo en cuenta que un futbolista como Neymar. Diego en el año 86. Tenía cerca de 26-27 años. Un futbolista como Neymar en el 2017. Con 25 años. Fue vendido al Paris Saint Germain en 222 millones. Que las cláusulas de Messi rondaban a su edad una cifra de 250 millones. Hoy en día es más alta. Pero claramente nadie va a pagar 500 millones por un jugador. Al menos en este mercado. Sino que yo creo que una cifra realista. Para ponerle al pase de Maradona. Quizás me puedo quedar corto. Es 250 millones de euros. Que es lo que considero que valía Messi. Quizás en el mejor momento de su carrera. Así que no mucho más para decir. Me parece una idea a mí súper interesante. Creo que hay futbolistas en los cuales puedo llegar más a entrar en el segundo capítulo. Del calibre de Batistuta. Riquelme. Kempes. Canigia. Y un montón más de futbolistas históricos de Argentina. Que puedo llegar a repasar. Pensar un poco también lo que fue su carrera. Y ponerles una cotización. Teniendo en cuenta los valores actuales que se manejan. Que son una locura. Estamos hablando de equipos pagando 70, 80 millones. Por jugadores que apenas tuvieron una buena temporada en un equipo europeo. Y que después inclusive no logran mantener ese rendimiento en los grandes equipos que los compran. Así que espero que les haya gustado mucho la idea del video. Que lleguemos a 1500 me gustas. Para poder rápidamente hacer una segunda parte. Que me pongan jugadores que les gustaría que coticemos. Que por favor también me sigan en las redes sociales. Y se suscriban a este canal y al seminario. Y nos estamos viendo mañana en otro video.